Todos tenemos una tapa pendiente. ¿Acaso lo dudas? Recuerda que somos profesoras de guardia. Cocinillas, cocinillas. Vendedores a puerta, bueno, sin puerta. Canguros a más no poder, corredores digitales. Todo lo que se ha puesto por delante y lo que tengamos que hacer. Cuidando de los nuestros y de todos en general. Compartiendo celebraciones distintas. Deseando tener la suerte de poder juntarnos otra vez. ¿Cómo no vas a tener esa tapa pendiente? Si recuerdas los ratos con Andrés, Juanjo, Luis, Encarni, la casa de Miguel, los detallitos de David, o las tardes con Rafa y Diego, disfrutando además de los tuyos. Que aunque te parezca distinto, no es tan diferente de lo que haces normalmente. Y además contribuyes para que diferentes proyectos que desarrollan asociaciones como la de A Toda Vela Nuestra Ciudad continúen su labor social. Tomemos esa tapa pendiente. Tapasolidariaalmería.org Del 7 al 30 de agosto.